Ayer les anunciábamos que a partir de hoy la vía expresa de Paseo de la República iba a estar cerrada en un tramo que va desde República de Panamá, su inicio en el distrito de Barranco, hasta la altura de la avenida 28 Julio, lo que iba a generar una serie de desvíos. Vamos a ver cómo están las cosas a esta hora de la tarde con ese corte. Karina Reinafarge está en el punto y nos informa. Karina, ¿qué tal está el tráfico? Cuéntame. Muy buenas tardes Juan Carlos, efectivamente nos hemos subido junto a Leonardo Dávila al puente de Plaza Flores aquí en el distrito de Barranco, para que ustedes puedan apreciar. En principio a mi mano derecha, ya empezaron los trabajos de estas obras de mantenimiento que buscan reparar, arreglar aquellos baches que en algún momento nos han hecho renegar en la vía expresa y lo que estamos viendo es eso, ¿no? Estamos viendo esta máquina que justamente está rompiendo las pistas de la vía expresa porque lo que ha señalado el comunicado de MAPE es que se va a restaurar tanto pistas como muros, sardineles, incluso las rejas. Hay que dejar en claro, la vía del Metropolitano está intacta. Estamos viendo que los buses pasan con total normalidad. El cierre sí es total en el lado de la vía expresa de sur a norte. Es decir, si usted tomaba este camino, tómenlo en cuenta. Ahora, ¿te parece, Juan Carlos? Vamos a movernos un poquito para este lado para ver cuál es la consecuencia en Barranco. Todavía no es hora punta. La hora punta es donde ellos empiezan a las 6 de la tarde, ¿no? Vamos a ver cómo está la situación aquí en Barranco porque esos son los carros o que entraban o salían de vía expresa. Y mira, estamos viendo claramente en República de Panamá que se dan por momentos estos cuellos de botella, ¿no? Fluye, hay personal de MAPE que está con el letrero de siga, pare, ¿no? Viendo que puedan ir, digamos, por las calles alternas en República de Panamá. Algunos vehículos están haciendo esto que está haciendo, por ejemplo, el automóvil gris, igual que la camioneta y la moto. Que por esa callecita del Mercado de Flores sale directo a 28 de julio. Exacto. Es por acá. A ver, Leo, vamos por acá. Voy a hacer correr a Leito. Lo necesita, lo necesita. Así que Leito dice, Juan Carlos, que necesitas correr. Así que vamos a correr, vamos a correr. Aquí está, para que lo tomen en cuenta. Aquí está la vía expresa, aquí está el Mercado de Flores de Barranco, ¿no? Que es Plaza de Flores, justamente. Y esta es la vía alterna. Esta es la calle, ¿no? Que va de frente hasta 28 de julio. Y que se puede tomar como vía alternativa. Ya que, como estamos viendo, la vía expresa está completamente cerrada. Entonces, si usted viene de República de Panamá, toma a la derecha, no se gaste, no lo intente, no hay pase. Se viene por esta calle alterna. Aquí estamos viendo que en la boca calle hay personal de MAPE con el SIGAPARE, ¿no? Que está indicando cuando pueden avanzar los vehículos. A esta hora de la tarde, al menos por esta calle, está fluyendo con normalidad. Donde vemos congestión un poco, por momentos, es en República de Panamá. Esta es la situación. Y hay que tomar en cuenta que esto se va a dar hasta el día 9 de octubre. Que es lo que ha anunciado MAPE en principio, ¿no? Esperemos que se cumplen las fechas, porque sí, digamos que es un tramo bastante importante el que se está cerrando, ¿no? O sea, prácticamente estamos hablando desde Barranco hasta el centro de Lima. Sí, además va a ir por tramos, ¿no? Porque este es el primer tramo que se va a intervenir luego de recuperar esta zona. Se procederá con un tramo más y así sucesivamente, ¿no? Claro, porque estamos hablando ahorita de sur a norte. Y luego tendría que ser la vía contraria, ¿no? De norte a sur. En este momento vemos que de norte a sur, a ver, vamos por el puente, leíto, vamos. Vamos a poner a prueba mi cámara. Vamos a correr para el otro lado para mostrarles cómo está la vía expresa de norte a sur. Que la vía que sí está abierta, que está funcionando, desde acá la alcanza. Ven, está viniendo, por ejemplo, alcanzó a ver una ambulancia, pasan los vehículos, no hay congestión, vienen con tranquilidad. Ahí la tienen. Y lo que sí está funcionando con total normalidad es la vía del Metropolitano. Los buses están funcionando con total normalidad. Y hasta ahora estamos viendo que, por ejemplo, en esta estación que es Plaza Flores, ¿no? Ya se empieza a sentir la hora punta, Juan Carlos, porque ya hasta ahora la cola empieza a crecer. Para quienes viajamos en Metropolitano, ya sabemos que es ahora, ya en puntos como la estación Naranjal o Plaza Flores, ya las colas se empiezan a ver bastante grandes. Claro, y esto... Pero estamos viendo que del norte a sur todo funciona con tranquilidad hasta el momento. Todavía no estamos, digamos, entre 7 y 8 de la noche que empieza la congestión más fuerte. Te escucho. Y claro, además, al cerrar este tramo hay un daño colateral que es que no se tiene la bajada a la playa, el circuito de la Costa Verde, que justamente ahí lo vemos en las imágenes de Leo, está cerrado también. Así que los que utilizan esta ruta para bajar a la playa tendrán que buscar otra, tal vez por la bajada a Balta, o hacer toda la vuelta hasta 28 de julio para regresar y poder bajar por la del otro lado, la que va de sur a norte. Tienes razón, Juan Carlos, porque estamos viendo que esta entrada sí está cerrada. Si pensamos en bajar a la playa, no, o sea, digamos, tomar la Costa Verde. Entonces, la otra alternativa tendría que ser Balta, ¿verdad? Una antes. Claro, que implica pasar por todo el centro de Miraflores. Sí, o en todo caso desde San Isidro, ¿no? Para ser más exactos. Sí, sí, claro, claro. Pero bueno, hay que tener un poco de paciencia. Incluso, hay que decirlo, bueno, incluso, claro, lo que señala el plan de desvíos, ¿no?, del que ha comunicado MAPE, está abierta, claro, desde 28 de julio, ¿no?, en la avenida Alfredo Benavides. Entonces, y claro, parece que no se han hecho la misma pregunta que tú, ¿cómo bajamos a la Costa Verde? Claro, otra ruta es bajar hasta Benavides, dar la vuelta por, cruzar por el puente Benavides y agarrar la ruta que te lleva hacia Barranco y bajar a la Costa Verde y salir por el otro lado, ¿no? Lo cual implica una vuelta un poco complicada, pero bueno, es lo que hay, como dicen. Pero Benavides está funcionando, claro, pero esa es una alternativa porque Benavides sí está funcionando con total normalidad. Entonces, esa es una buena alternativa. Perfecto, Cari, muchísimas gracias por toda la información. Nuestro público ya está advertido, ya comenzaron las obras en este tramo entre 28 de julio y República de Panamá en la vía expresa de Paseo de la República. Gracias, Carina Reinafarge, por la información. Tome sus precauciones. Gracias, gracias. Tome sus precauciones, son las 5 y 13 de la tarde.